Los pensamientos que permite el perro El perro es grande, es fuerte, al perro lo respetan El perro le garantiza el rato de sol, el calor recuperado en el rostro El perro le permite la indagación, le regala esos largos minutos de soledad en el patio Las preguntas regresan, se repiten, carcomen las neuronas Ella lo hubiera probado o le hubiera dicho que no lo hiciera Deseaba sorprenderla, abrir esas piernas que le negaba desde que cerró la perfumería Y tuvo que colocarse en la pizzería del hermano La excusa era el olor a comida, a aceite, a condimentos Ella también entró a trabajar en un supermercado Aburrida y ojerosa regresaba a casa Las piernas decían no los lunes Cuando él tenía franco y la esperaba recién bañado con el perfume que ella le regalara para los 10 años de casados Él había hecho promesas, él las había incumplido La funesta noche del 2 de diciembre, cuando ella arribó pasadas las 11 de la noche Alegando un inventario que le obligó a hacer horas extras Carlos comprendió que la inexpugnabilidad de las piernas no era más que el prólogo de la separación Pasó tres noches atroces, torturándose con la imagen de Susana con otro hombre Sin encontrar una vía para alcanzar el cielo que le había prometido Y un milagro, incapaz de pensar en otra solución para su calvario Y el milagro le fue otorgado Harto del insomnio salió a quemar zapatillas No dudó cuando vio el bolso en el parque Bajo un banco cagado por las palomas Dos kilos envueltos en bolsas plásticas ¿Por qué no se lo contó a Susana si ella fue siempre la más inteligente? El perro pide un cigarrillo Carlos se lo da, se lo enciende El perro echa humo Carlos lo agradece El humo es una protección más para su endeble figura El perro anda por los 50, no va a durar tanto El dinero hubiera durado más Tan fácil parecía Era cosa de llamar a Pablo, preguntarle a quién le vendía y hacerlo en oferta Ni siquiera se le ocurrió que la droga podía ser de proveedor del peluquero Lo llamó Mucho menos se le ocurrió que Pablo lo traicionaría Vaya a saber con qué lo tenían agarrado Pablo le pidió un día Él lo aprovechó para ponerla sobre aviso No fuera cosa que se le dieran por hacer más horas extras Inventó una iglesia inesperada Y le aseguró que había hallado los boletos que lo regresarían al paraíso Ella no le creyó Las rodillas continuaron unidas por pegamento Pablo salió de las sombras Estaban a pasos de la escultura de Estela Maris Se acercó nervioso, traía un maletín en la mano No sospechó Pablo era de moverse así, casi temblando Le adelantó el bolso y recogió el maletín Se preguntó si debía contar el dinero, si su amiga revisaría las drogas Idiota ¿Cómo un traficante iba a confiar en un adicto para tamaño y operación? Las luces aparecieron de golpe Por detrás de la estatua seis focos lo cegaron Oyó los motores, las sirenas, las corridas, los gritos Veinte años ¿Para qué recordar más? Veinte años entre rejas El perro llama Hora de regresar a la celda Hora de pagar por la protección Carlos se adelanta rengueando El perro dice que se va a acostumbrar Que cuando el agujero se agranda duele menos El perro es bruto, no conoce la sutileza Pero es gracias al perro que puede dormir Le duele, pero duerme El perro cuida a sus novias Hora de regresar a la celda